Parecería una forma de desviar la atención de cuáles son los verdaderos problemas de la educación. Problemas angustiantes, que hacen al fracaso de centenares y centenares de nuestros jóvenes y que abren perspectivas muy oscuras hacia el futuro. En lugar de discutir sobre lo que debemos discutir, cómo hacemos para que los alumnos aprendan lo que hoy no aprenden, cómo hacemos para retener a tantos alumnos que perdemos. Fíjense que durante la educación media perdemos un tercio de nuestros alumnos en el ciclo básico y otro tercio en el bachillerato. De modo que llegan al final de la educación media solo un tercio de nuestros alumnos. En lugar de discutir por qué es eso, cuál es la causa que determina esto, discutimos esto, que es un problema constitucional, está definido constitucionalmente, de manera que no alcanza con que la población lo discuta, tendría que hacerse una reforma constitucional. Esto está en la Constitución desde 1917, cuando con el artículo 100 de esa segunda Constitución se estableció la autonomía de las empresas públicas y determinados organismos públicos. El Uruguay construyó la mejor etapa de su educación bajo este sistema de autonomía. Hoy tiene problemas. ¿Quién le cabe la responsabilidad con este sistema, con la autonomía del Codicen, estos problemas de educación, teniendo en cuenta que el Ministerio casi se encarga de los temas culturales? A los dos. Así lo dijo Muñoz. A los dos. A Muñoz políticamente y al gobierno políticamente, porque son los que conducen políticamente la educación. ¿Quién le cabe la acuerdo con el artículo 100 de la tecnología? ¿Quién le cabe la responsabilidad de nuestra empresa? Gracias.